Era la paraguas de Guillermo Cubillo, era la paraguas, era la paraguas, era la paraguas de Guillermo Cubillo, era la paraguas... ¡Ajo! Está sabroso el señor Mr. Don Farouk. Hombre, ¿usted qué había hecho? No, hombre, pues por aquí, pues venílo a visitar. Mira, pero usted vino aquí solo, así ahora. Sí, ¿por qué? Bueno, mira, tiene que tener mucho cuidado, paisano. Niña, ¿usted es de Neiva? Hombre, ¿cómo va a pensar? Allá parezco de Neiva. No, bueno, allá no usan hamacas. Bueno, mero paisano, tiene que tener mucho cuidado, lo digo usted porque usted debe ser buena gente conmigo. Esta ciudad es mucha inseguridad. Mire, ayer, a dos niñas que iban para Montserrat, las atracaron. Y a una, ¿le quitaron un pecho? No. ¿Y a la otra? ¡Un pecho con 50!